Anteriormente en Spy Family, ahora con la duda de quién fue la persona que quiere perjudicar a los Desmond, se descubre que fue este cabeza de bellota, porque la familia Desmond perjudicó a la empresa de su familia, así que para vengarse, busca la forma de que expulsen a Damián, pero aparece Anya para defenderlo. Y como el cabezón está atrapado, cuenta toda la verdad, y confiesa que este será su último día en la escuela, por lo que los chicos sienten pena por él, y le cumplen varias cosas que le hubiera gustado hacer, y cuando el cabezón se va, resulta que todo era Byte, la empresa nunca estuvo en peligro, y por ese error, sus compañeros lo odian. Al otro día, Anya va a la escuela, y Jor se da cuenta que se olvidó su ropa de deporte, pero como ya es tarde, Spyder Jor usa sus habilidades para llegar a la escuela, y trepar paredes. Cuando encuentra a Anya, le da su ropa, y no era necesario porque hoy no tiene educación física. Terrible lo que pasó, menos mal aparece Lloyd para invitarla a comer, y hacer que Jor se ponga feliz. La pregunta es, ¿durará esa felicidad? ¿Por qué viene una mujer que será el terror de los Forger? ¡Guarda ahí! Así que no se pierdan que a continuación, Cine Dinámico presenta el resumen de Spy Family, capítulo 20, o temporada 2, capítulo 8. El capítulo inicia con el resumen de que en una era, en que las naciones del mundo estaban liberando una guerra para averiguar que estaba haciendo cierta persona del gobierno de Ostania, Wes Talis inició la operación Strix, y es por eso que tenemos al agente Twilight, que ha completado la fase 1 formando una familia falsa, y matriculó a su hija en esa prestigiosa escuela. Ania logró una de las ocho estelas, igualito al manga, con el fin de asegurar su puesto como estudiante honorario, y la misión había avanzado a la fase 2, en donde la familia debe infiltrarse en la reunión social, donde el objetivo de Smon estará ahí, y así vamos con la intro. Tenemos la misión 20, que es investigar el hospital general. El profesor elegante deja un trabajo que consiste en investigar profesiones que les gusten, así que deben preguntar sobre el trabajo de sus padres, tienen que redactar lo que investiguen, y presentarlo el día viernes. Damián tratará de hablar de su padre, Becky también hará lo mismo, y Ania va a tener problemas, porque sus padres no tienen los trabajos más tranquilos que digamos, ya que Lloyd es un espía, y Jor es una asesina. Igual Ania le pregunta a Jor sobre su trabajo, y ella se pone nerviosa, porque no sabe si contarle la verdad, así que se imagina cómo sería hablarle de su trabajo a Ania. Y cuenta que empezó con él para poder mantener a su hermano, pero igual está orgullosa ya que su trabajo es como ser un soldado, un valioso sacrificio por la vida de la nación. Suena el teléfono, y tiene la misión de matar a este señor, que es un traidor por hacer cosas muy turbias. Entonces van al ataque, mira, se hizo canon de golpe, y llegan a la tienda donde averigua todo acerca de sus enemigos, pero tienen que matar a quien vean, y es clave no confundirse de persona. Jor dice que su trabajo hace posible que salven muchas vidas, si piensa así, los mata, mejor, además que esta profesión exige que entrene su físico y sus técnicas. Tiene razón, porque mata a todas las personas. Lo bueno es que censuraron la sangre, porque si no, no podría mostrar la imagen. Jor demostrando una vez más que siendo asesina le queda perfecto. Y Ania después de leer la mente de su mamá, mejor decide preguntarle a su papá de su trabajo. Es más seguro, y justo llega Lloyd para explicar su trabajo. Obvio tiene que mentir, y dice que trabaja como psiquiatra en este hospital. Ania Holmes lo acompaña para investigar más. Claro, todo es un truco de Lloyd, para que Ania no sospeche de su verdadero trabajo. También que aquí acuden muchos políticos y militares, para robarles mucha información. Ania bien astuta apunta a todo. Esto va a salir mal. Lloyd se pone su bata blanca para tener un aspecto más profesional. Ania empieza a preguntar por qué eligió este trabajo. Y Lloyd responde que quiere ayudar a las personas a que no se resfríen, ya que todavía hay muchos veteranos de guerra que llevan años sufriendo. Pero empieza a pensar sobre el señor Desmond, y Ania apunta a todo eso. La siguiente pregunta es qué ambiente hay en el trabajo. Y todos los compañeros de Lloyd quedan encantados con Ania. También pregunta cómo es su papá en el trabajo. Y todos dicen que es una gran persona. Prácticamente es famoso. Aunque la realidad es que un espía necesita relacionarse con la gente, para así lograr información y contactos. Otra pregunta es qué es lo más difícil del trabajo. Y Lloyd dice que la dificultad de trabajar con la mente, porque no son hechiceros, y no pueden leer el pensamiento. Esa cara de Ania de me la pela. Se puede confirmar que Lloyd tiene una mente retorcida, y Ania la está pasando bien. Ahora la cosa es ver a Lloyd haciendo su trabajo. Así que lo más fácil que puede mostrar, es una consulta. ¿Dónde está la mente de la cabeza? Ania igual sigue investigando y no deja que agarre la estantería, ya que en el fondo hay un túnel secreto urgente para misiones. Y si jala la palanca, se activa. Lloyd se tiene que ir porque lo llaman, no sin antes dejarle este juego. ¿Es divertido? Es divertido. Lloyd regresa en 10 minutos, pero no sabe que si deja a Ania sola. Estamos perdidos. Y por fin aparece Fiona, que le dice que los documentos llegarán el fin de semana, y le sorprende que tenga el reto de cuidar a una niña. Bueno, ese trabajo no lo hace bien, y Ania ya entra al túnel secreto. Ve que hay una reunión y son varios psiquiatras que hablan de fantasmas. Ania se bulla y ve todo lo que pasa. ¿Qué tal escondite? ¿Cómo no lo van a ver a Ania? Pero como debe regresar, no puede porque su pie está atorado, y hace mucho ruido. Lo que provoca que los psiquiatras piensen que hay fantasmas. Y Ania se libera y se va. Lo malo es que dejó traumados a los psiquiatras. Cuando Ania regresa, llega Lloyd, para ver todo lo que hizo en la caja de arena, y vaya que hizo una obra de arte. Con esto Lloyd piensa que Ania está grave, y necesita un tratamiento urgente. Cuando ya se iban a ir, Lloyd mira los apuntes de Ania, y cuando parecía que descubriría sus secretos, no puede entender nada porque tiene fea letra. Grande Ania, futura doctora. En la noche ya todos están en casa, y Jor menciona la primera vez que conoce a Lloyd. A madrazos ayudan a sus clientes. Ya en clase, todos los chicos cuentan las profesiones de sus padres. Y cuando es el turno de Ania, menciona que su papá es un buen psiquiatra. Logra la paz, y se esfuerza a pesar de que se puede enfermar. Todo iba bien, hasta que dice cosas turbias, como las rutas secretas, los contactos que tiene, y que golpea a sus pacientes. Twilight tiene un mal presentimiento. No es para menos, porque fue citado a la escuela, aunque con sus habilidades reparó el daño. Ahora llega Top Secret, una misión de alto secreto, que es descifrar lo indescifrable. Ania ve la televisión, y se crea un espía. Lloyd piensa que a pesar de sus técnicas, no entiende su letra. Ania le pide a Jor que escriba todo lo que diga, y ya está codificado. Ahora trata de darle el Top Secret a varias personas, como a Ricitos, a Becky y a Damián. Ya Ania se duerme, y Ricitos piensa que es una carta de amor. Ya Ricitos con cara de que se fumó de la buena, espera a la chica de sus sueños. Y recontra F, porque su Top Secret es Ania. Y qué bueno que se haya quedado dormida, porque si no pensarían mal. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¡Lo sabremos la próxima semana! La verdad pensé que habría más cosas en este capítulo, pero solo alargaron más la misión. Se esperaba algo más, sinceramente. Pero al menos, las risas no faltaron. Lo que sí no salió casi nada, Fiona. Eso fue decepcionante. Aunque me imagino que en el próximo capítulo tendrá más participación. Creo que sí. Este fue el resumen de Spy Family capítulo 20, o temporada 2, capítulo 8. Si te gustó, no olvides dar tu bonito like, suscribirte y darle a la campanita para ver más videos. Y si quieres opinar, puedes hacerlo en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.